Alejandrina Guzmán, una de las hijas de El Chapo, ha buscado su lugar en los medios dando polémicas declaraciones acerca de su parentesco con El Chapo y la supuesta verdad sobre el matrimonio de Joaquín y Emma Coronel. Hace algunos días, Alejandrina estalló en contra de Emma y de Kate del Castillo, pues aseguró que la única persona que puede lucrar con el nombre de El Chapo es ella, debido a que posee documentos que prueban que ella registró el apodo del narcotraficante ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. En esta ocasión, Alejandrina atacó de nuevo con una publicación que llamó la atención en Instagram. La hija de El Chapo compartió en redes una carta que le escribió a su padre, la misiva dice. La típica Navidad no es lo que ha caracterizado mi vida. Doy gracias a Dios por haber podido sentir el calor de una familia y por haber podido disfrutar sentarme en las piernas de mi padre siempre disponibles para mí. En estos momentos en los que no puedo ni entrar al país donde tú estás y mucho menos verte, agradezco las Navidades en las que aún prófugos podíamos estar juntos. Me duele saber que pasarás la Navidad a sola sin poder hablar ni ver a tus seres queridos. Te amo, papá. Sus seguidores le escribieron a Alejandrina mensajes de apoyo, en los que le hicieron saberlo mucho que senten que esos recuerdos son parte del pasado y la desearán una pronta resolución del caso a su favor con los hashtags. En la fotografía, Alejandrina señala que es una carta que escribió en el pasado y el hecho de que mencionara que no puede ingresar a Estados Unidos de América hizo que sus fans recordaran cuando estuvo detenida durante algunos meses en dicho país. La hija del capo violó la ley al intentar entrar a Estados Unidos con una visa falsa, razón por la que es probable que no pueda acompañar a su padre en su juicio. Con información de Radio Fórmula y el blog del narco anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!